Bueno, a ver si ganamos algún partidito en casa Solamente nos quedamos como un equipo que nos puede barrer Ojo, ojo, ojo Ya la empató Por lo grande que es Triana, coño Diego, pues nada más que a Bias te siente Señores, buenas tardes, ¿qué pasa? Porque usted sabe de fútbol Y a mí me da vergüenza que la mejor liga del mundo tenga los campos vacíos Y eso es así, y eso es así Dígateba lo que diga, los campos están medio vacíos Papá, es Tenedor Villamarín en su puta vida Bueno, pero está diciendo verdades como puños Le voy a decir de cosas, y esos son datos que están ahí Usted sabe que el 30% de las sillas de los estadios el año pasado Esos son datos, ¿eh? Se quedaron vacías ¿Dónde estaban esa gente, abuelo, carajo? ¿Dónde estaban esa gente? La mejor liga del mundo Que no, que eso no puede ser Que no puede ser, yo no me lo puedo creer Mira, abuelo, te voy a decir una cosa Esto es como ligarte a una tía y decir Te voy a llevar a Herbeti ¿Vale? Para ligártela Pero antes te la llevas a comer Y tú te vas con esa pedazo de tía Le compras su camisa a Herbeti Y cuando tú vas a comer con ella Para invitar a su vinito, su manzanilla Te dice la tía No, no, yo quiero un Nesti Eso no se entiende Pues igual los campos de fútbol, abuelo Eso tiene que estar lleno Y la tía tiene que tomar manzanilla Y tiene que ser Herbeti ¿O no? No me jodas, ¿verdad? Mira, está bueno, yo le decía Que hacer fútbol no es como antes Y yo soy más joven que usted Pero yo me acuerdo de ese fútbol de antes Esos niños jugando las plazoletas Estudio, estadio, José María García La radio Todos los partidos a las 5 Tú llegabas al estadio y olías puro Tú te llevabas tu pedazo de tacatrás Y tú te quitabas el tapón de mierda en la puerta Y no pasaba nada Te llevabas tu paraguas Para recordar la línea que aquello era El fútbol Eso era el furbo de antes Los jugadores, los cromos De esas cositas Los jugadores de raza Esos asientos de hormigón Cuando no había plástico Las grandes estrellas, gordillos ¡Herbeti! ¿Herbeti? ¿Qué señor? ¿Herbeti? Pero una cosa Díganme ustedes ¿Por qué todos los campos de España La gran mayoría No se llenan de aficionados? Pues coño, oiga ¿Ha visto el precio de la entrada? Cada vez que voy a Herbeti ¿Por qué? Pues sí que es verdad ¿Y qué coño hacemos con eso? ¿Qué coño hacemos? Díganme ustedes qué coño hacemos con eso Pero si tú no tienes idea de nada muchacho Tú que sabes aquí de todo Venga señores Oiga, que yo entiendo de esto un poquito El otro día lo escuché a la radio La aplicación esta que hay ahora Gratis para el móvil Que es Never Empty ¿Qué coño dices, ojeda? Tú me hablas en cristiano Abuelo, te voy a hablar en andaluz En andaluz, mira Never Empty Es nunca vacío Para que los estadios nunca estén vacíos ¿Vale? Entonces Esto es una aplicación gratuita Que se la puede descargar tu nieto ¿Vale? Hasta tú te la puedes descargar el móvil Gratuita Y la gente puja por la entrada más barata Fácil, ¿eh? No me jodas, Quillo ¿Eso cómo va? Vamos Que tú pujas el precio que tú quieres pagar El que tú quieres pagar Entonces ahí puedo comprar yo Las entradas para ver a Never Empty Esto es muy fácil Abuelo, usted llega a su casa Se mete en el Facebook mío Y ve el vídeo Bueno, pues arriba de este vídeo Tanto usted como la gente Que nos está viendo ahora por la tele Le da ahí al enlace de arriba Y se descarga ahí la aplicación Y a pujar al precio Que os salga del carajo Yo no entiendo esta estrella nueva Él se encargará a mis hijos Se encargará de bajármela Yo me descargo con el móvil Y así para tus nietos Para mis hijos Y para un colitito mío Que tengo del Málaga Que también le hace falta Claro que sí, abuelo En Never Empty Compra las entradas de tu Betis Con lo que tú quieras pagar por ellas Y si eres del Málaga O del Atlético de Madrid También Porque tienen convenios Y si tienes un equipo en segunda vez También hay equipos Que tienen convenios con ellos Y muchos más equipos Que van a venir este año Never Empty, señores Y a ver si entre ustedes Todos los Béticos del Universo Vuestros nietos Tienen ahí los campos de furbo ¿Vale? Bueno, me voy Ahí os quedáis Adiós Y lo que yo le diga, papá Que ese tío no ha pisado Pilla Marín en su puta vida Qué pena la criatura Perdiendo el tiempo En la Champions Para después estar en la UEFA Eso es perder tiempo ¿Sabes? Sí ¿Pero qué arena? No? No Un poquito ¿Qué